...al viento Viejas cañeres de mi pueblo que estigas de tantas muertes Inspiración de corridos para recordar valientes ...de aquellos valientes que dan ...sólo las cruces clavadas ...un corrido por las calles y viudas abandonadas Como mis ángeles de azteca, mi tierra en México entero ...por eso donde me paro son las calles de mi pueblo ...recordando a los valientes que han hecho muchos corridos ...para llorarle a un hermano o recordar a un amigo ...de aquellos valientes que dan ...sólo las cruces clavadas ...un corrido por las calles ...un diez kilos de la buena ...y medio millón de pesos ...con rumbo hacia California ...se fue Rodolfo Cavazos ...y le dijo a su querido ...pronto volveré a tus brazos ...y un día que hizo el destino ... ... ... ...